Cuando no hay suficiente hierro en la sangre, se puede empezar a caer el pelo. Las mujeres en edad de menstruación están más propensas a tener bajos niveles de hierro en la sangre aunque no tengan anemia. Esta deficiencia podría causar que se les caiga el cabello. Para remediar este problema, las mujeres deben comer dos porciones diarias de comidas ricas en hierro como por ejemplo carne magra, frutas secas, tofu, brócoli, entre otros. Algunos medicamentos pueden afectar las hormonas, la circulación de la sangre o la habilidad del cuerpo para absorber nutrientes, lo cual resulta en la caída del cabello. Fíjese en su botiquín a ver si está tomando algún medicamento para arralar la sangre, para la presión o algún suplemento hormonal o para el acné. Si está tomando uno de esos medicamentos y sufre de caída del cabello, consulte con su doctor para ver si le puede dar otro medicamento. Una tiroides lenta puede causar un trastorno hormonal que resulta en la caída del pelo. Generalmente la caída del cabello es igual por toda la cabeza, es decir, no quedan partes o parches sin pelo, sino que es algo general. Se puede notar que en el cepillo o peine queda más cabello de lo normal. Otros síntomas de hipotiroidismo son fatiga y sobrepeso. Un examen de sangre puede confirmar si tiene esta condición. Si te gustó el video, compártelo y dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal si te gusta mi temática. Muchas gracias y hasta la próxima.